¿Qué es el área de la planta? No salga de ahí. Ya empezamos a trabajar en el laboratorio, un laboratorio modernísimo para poder analizar las aguas residuales. Se vació Platea. Ayer teníamos ya unas tres, cuatro líneas de bloc. De hecho, el ministro José Ramón Pérez estuvo ayer aquí revisando algunos de los trabajos. Me dice que sobrevoló esa área y que vio que los trabajos realmente están bien avanzados. El proceso que sigue ahora es la limpieza de todas esas lagunas. Esas lagunas tienen desde que esa planta se hizo en el 72, que no se limpia. Entonces, el proceso de sacar todos esos sedimentos con pala y con equipo mecánico era muy difícil. Se buscó un sistema mucho más moderno que con unos sacos. Eso hubo que mandarlo a buscar fuera del país. Eso se les conecta a una bomba. Entonces, va saliendo esa agua con esos residuos y por otro lado va entrando un agua ya limpia. Entonces, todos los sólidos se van quedando en esos sacos que luego se retiran. Nosotros tenemos previsto, esas plantas deben estar listas en el mes de noviembre. Es lo que tenemos. Ahí va a haber una inversión de unos 114 millones de pesos. Va a tener ciertas ampliaciones, no en las lagunas, pero sí con unos áreas para que el agua pluvial pueda tener un tratamiento diferente. Y así no se nos acumule tanta agua. Y con esa planta vamos a poder tratar perfectamente las aguas normales de la vega más las aguas del rito. ¿Va a haber alguna ampliación? No en tamaño, pero sí en calidad. O sea, se van a hacer cosas que van a poder procesar más cantidad de agua. No es que las lagunas se van a poner más grandes, pero sí hay unos desarenadores que afectaban. Por ejemplo, cuando van camiones a desaguar, si lo hacen en la misma planta, eso conlleva un proceso mucho más lento. Esos camiones ahora van a desaguar algunos desarenadores para que la parte sólida quede ahí y solo llegue el agua. Ese tipo de cosas va a hacer que sea mucho más rápido el proceso de limpieza del agua. Después de hacer varios intentos para grabar lo que son las transformaciones que están haciendo en esta planta de tratamiento ubicada en Pontón de este municipio de La Vega, no pudimos hacer las imágenes necesarias ya que no fueron permitidas y nos requerían una carta de Cora Vega. Oliver Peña, continuamos con el programa. Oliver Peña, continuamos con el programa.